Bueno, yo voy a ser el encargado de, de alguna manera, potenciar la fiesta con mi género, el tropical. Voy a tratar de, ya llegando al final del festival, de que la gente pueda bailar y cantar todos mis temas. Lógicamente, siempre con la predisposición y el hecho de ir con todas las ganas de que esto suceda, esa conexión con el público que siempre está presente. Y ojalá que este 16, ya madrugada de 17, podamos convertir en un gran cierre de festival en vaqueros. ¿Cómo ven en tu parte musical? Últimamente te escuchamos más hablar de política por tu candidatura a concejal. Finalmente sos concejal electo, pero ¿cómo venís en lo musical? Sí, bueno, yo ya cerrando lo que es mi disco número 16. Mira, justamente con los 16, el 16, el disco 16 y el festival, la edición número 16. Así que trabajando a full con este disco que estoy siendo producido por Mario Teruel, creo que es una de las grandes propuestas que voy a encarar en mi carrera. Así que trabajando a full va a ser un disco donde la gente va a encontrar no tan solo el género tropical, sino que también vamos a desandar otros géneros musicales. Así que yo contentísimo de poder estar trabajando en este disco y esperando ansioso el día de la presentación. ¿Cómo vas a complementar la música con la política a partir de que comiences con tus funciones en el Consejo de Libre? Bueno, yo siempre digo que el hecho de tener estas dos posibilidades, estas dos grandes posibilidades, tanto la de la música como la de política, voy a tratar de dedicarle el tiempo, el esfuerzo y el trabajo a las dos por igual. Yo me siento en posibilidades de poder hacerlo asumido. La responsabilidad de candidatearme como concejal, hoy con la suerte de serlo, esperando asumir en diciembre, ya sabiendo que el tiempo que le iba a dedicar a las dos actividades ya está repartido, ya está consensuado, pensado. Así que bueno, yo estoy feliz de poder realizar estas dos actividades. Cerramos con la invitación tuya para la gente para este día 16 de junio para que se acerquen a Vaqueros. Por supuesto, este 16 va a haber una gran fiesta en Vaqueros, todos los salteños con ese orgullo de sentir a nuestro héroe gaucho, Martín Miguel de Güemes, tan nuestro, tan argentino y hacedor de la historia de la Argentina. Vamos a festejar en Vaqueros el 16, así que vengan todos a disfrutar de la gran fiesta.